Los buscan corte de Niro pero zarpado en Viñolo Solo por los polomiros salgando por estos polos Los buscan corte de Niro pero zarpado en Viñolo Solo por los polomiros salgando por estos polos Sin cadena de oro no sobre los pies descubro un manso tesoro y no lloro Dijo necesito del mito un rito que se chito la boca y un coro alito Como Benicio del Toro y el Corralito comprando vicio de más Se cortó solo diciéndolo caro lo de un tiro Solo por los polomiros salgando por estos polos Sin cadena de oro no sobre los pies descubro un manso tesoro y no lloro Dijo necesito del mito un rito que se chito la boca y un coro alito como Benicio del Toro y el Corralito comprando vicio de más Se cortó solo diciéndolo caro lo de un tiro Solo por los polomiros salgando por estos polos Los buscan corte de Niro pero zarpado en Viñolo Solo por los polomiros salgando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!